Última hora, encuentran computadoras robadas del gobierno. Las denuncias en diferentes departamentos del país sobre el robo de computadora nos permitió activar los métodos y técnicas de investigación para dar con el paradero del referido producto y realizar el respectivo allanamiento en el centro comercial Metro Gangas. En el procedimiento hemos detenido a José del Carmen López, Josué Manuel Valladares Ayada, Daniel Enrique Funes Hernández. Estas personas serán remitidas por el delito de recepción. A inicio de este mes incautamos una de las referidas computadoras a una persona que manifestó haberla comprado en dicho lugar. Ante este conocimiento, en coordinación con la Fiscalía General de la República de El Salvador, procedimos a realizar las respectivas investigaciones. Las computadoras son otorgadas por el ministro de Educación a estudiantes del Sistema Público Nacional, el comodato, prestadas. Las únicas que son donadas son estudiantes de tercer año de bachillerato. En San Salvador, la Fiscalía General de la República realiza un allanamiento en el centro comercial en coordinación con la Policía Nacional Civil y expertos del Ministerio de Educación. Ya encontraron 27 computadoras propiedad del Estado. Estas fueron hurtadas en febrero de este año y estaban siendo comercializadas en la zona. Las computadoras que fueron encontradas son propiedad del Ministerio de Educación de un lote hurtado en un centro educativo de San Miguel. La Fiscalía General de la República, a través de la unidad de intereses del Estado, acusará a los propietarios de los lugares por el delito de recepción. Relacionado a las computadoras incautadas esta tarde, nuestra misión es recuperar bienes del Estado sin importar en qué administración se adquirieron. No podemos permitir que los fondos públicos invertidos caigan en sacos rotos, afectando principalmente a nuestros estudiantes. La Fiscalía General de la República da seguimiento a la investigación del hurto de las computadoras que se dio en febrero de este año en la hacienda El Guayabal, San Miguel. Gracias. 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 Gracias.